¡Gracias! ¡Ayala! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, behind the scenes, en the beautiful city of Zacatecas. Y estamos, este, haciendo una... un video musical con Ayala, una artista preciosa. Voy a enseñar behind the scenes con Ayala. Come on. Vamos. Sígueme. ¡Correle, correle! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.